Estreno, doctor, que está Callao Salsa para todos los pibos, la gente Para Don Víctor Salsa y Timba Para Manolito y Salsa de Cajón Con Ya tú sabes, estreno, estreno mamita Estreno Para Juancito Pirates Epa, eso es para el Callao Disfrútalo Callao Para la gente de la escalerita Si usted pregunta quién yo soy Yo mismo a veces no lo sé Padre pegó un chillido Sale al revés Yo nací de esmaldas No me importa la autoridad Cada quien con su cada cual Todo aquel que tenga Todo aquel que tenga su propio asunto Y si quiere que le explique Yo voy a meterle el diente Yo no robo por robar Mira, yo soy un pío buena gente Mi honra es compartir Suplirle a usted lo que usted quiera Frutos prohibidos, mercancía barata Venga de donde venga No me ponga tanto cuento Que en todo el mundo le guste el dulce Quien no lo quiera Quien no lo quiera Quien no lo quiera Que no reduce Y si quiere que le explique Yo voy a meterle el diente Yo no robo por robar Mira, yo soy un chino buena gente Buena gente No te olvides de Sao 16 Con Don Víctor Genza y Timba Yo creo en la libre empresa Pero no en contribuciones Que no haya nadie al mando Que viva el contrabando Todo aquel que tenga Todo aquel que tenga su propio asunto Y si quiere que le explique Yo voy a meterle el diente Yo no robo por robar Mira, yo soy un pío buena gente Y si quiere que le explique Yo voy a meterle el diente Yo no robo por robar Mira, yo soy un pío buena gente No me importa la autoridad Cada quien con su cada cual Que todo el mundo tenga su parede Yo sigo siendo un pío buena gente Y si quiere que le explique Yo voy a meterle el diente Yo no robo por robar Mira, yo soy un pío buena gente Ay, si tú quieres que yo te explique Yo voy a meterle el diente Si yo no robo por robar Ya que por eso A todo el mundo Así me quieres tú Y si quiere que le explique Yo voy a meterle el diente Yo no robo por robar Mira, yo soy un pío buena gente Echalo Y no te olvides Este viernes 13 de diciembre en Argentina En la fiesta del fin del mundo Para el discurso Arranche Dima, vanilla Y no hay más nada Llévalo Ah, suavecito, vami Suavecito, agarra tu pareja Coge la cintura Y solamente la puntita Para que no se enamore Ah, ah Llévalo Eso es lo que hay aquí en Timbamanía La fiesta de la televisión Eh, chao Y si quiere que le explique Yo voy a meterle el diente Yo no robo por robar Mira, yo soy un pío buena gente Yo no robo por robar Yo soy un pío buena gente Ya que por eso A todo el mundo Así me quieres tú Y si quiere que le explique Yo voy a meterle el diente Yo no robo por robar Mira, yo soy un pío buena gente Yo soy un pío buena gente No me confunda con otra gente Yo soy un pío buena gente Y buena gente tú ves Ay, buena gente tú ves Para gente de higiene y de callar Buena gente, buena gente Sí, buena gente Ay, yo salsa, mami